Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vengo a hablaros de Good O's War Título que he terminado recientemente y que empecé, pues bueno, una semanita y media, dos semanas después de su salida Bueno, antes de nada me gustaría deciros que lo que es esta nueva entrega, este reboot, reinicio con estos cambios tan importantes que ha tenido esta entrega Que son cambios, bueno, bastante palpables, ¿no? Sobre todo si lo comparamos con anteriores juegos Creo que le ha sentado de maravilla, ¿vale? Son unos cambios importantes y que creo que le vienen de perlas a la saga Good O's War es una saga que a pesar de que cada entrega mantenía un muy buen nivel, ¿vale? Un muy buen nivel en calidad La historia estaba bien, las situaciones que nos presentaban, pues bueno, parecía que ya estaba todo un poco quemado Y a lo mejor nos sorprendía con algún combate contra jefe, alguna situación nueva y siempre molaba Pero sí que es cierto que en el, sobre todo apartado jugable y todo esto, era una saga que ya se notaba, pues, cansada No, era cansada, ya se notaba un poco como exprimido, digamos Eran buenos juegos, se disfrutaban muchísimo Tenían todos, como ya he comentado, mantenían un nivel bueno Pero creo que ya era un poco monótono, ¿no? Eran todos, casi casi todos, prácticamente todos muy continuistas La forma de jugar, la forma de avanzar, era todo bastante continuista, como ya os comento Y este nuevo aire, ¿no? Este nuevo soplo hacia la entrega esta de Wood of War, del 2018, que simplemente se llama así Creo que la he sentado de la hostia Porque mezcla varios géneros que a mí me encantan, ¿vale? Que es, sobre todo, la exploración, el backtracking O lo que conocemos como los metroidvania, que tiene esas pinceladas de metroidvania Tiene pinceladas de RPG, por supuesto, con el crafteo de armaduras Subir de nivel las armas, adquirir nuevas habilidades, gastar experiencia, ¿no? La experiencia conseguida, el tema también del dinero En fin, todo esto creo que le sienta muy bien Y a mí, como amante de Symphony of the Night, ¿no? Sobre todo Me gusta mucho ese backtracking, ¿no? Eso de conseguir, de pasar, ¿no? Por X sitios, X puertas, encontrarte cerrados o caminos que no puedes avanzar Y luego, mucho más adelante, poder volver con esa habilidad necesaria que te han dado Y poder seguir explorando nuevas partes o hacer misiones opcionales O llegar a sitios que antes no podías Eso me encanta y te da cierta vidilla al juego, ¿no? Se hace todo, pues bueno, más divertido, más rejugable Sobre todo, este tipo de añadidos siempre son de agradecer Y son, pues bueno, geniales, bajo mi punto de vista El tema es que el juego también tiene ese toque Dark Souls Con combates, algunas veces, bastante reñidos Sobre todo los opcionales, no nos vamos a engañar Los jefes, pues bueno, sí que te dan problemas Dependiendo también del nivel de dificultad que nos encontremos Pero bueno, el tema de los parries, la cámara, ¿no? La ficción de cámara, todo esto La perspectiva, sobre todo Pues puede recordar un poquito a esos maravillosos Dark Souls Sin ser, ojo, sin ser tan difíciles Porque ni siquiera Las Valkirias, por ejemplo Son... Llegan, digamos, a ese... A esa dificultad tan tremenda que tenían algunos de los boss De Dark Souls Es cierto que si no vas preparado O que si vas antes de tiempo Pues bueno, las Valkirias básicamente te masacran Son enemigos muy, muy poderosos Son enemigos difíciles Y que, por supuesto, pues nos pondrán a prueba Hasta... Hasta el límite, diría yo Hasta el límite Pero por lo demás Si nos centramos únicamente en lo que es la historia, ¿no? En seguir la historia sin pararnos mucho No es un juego realmente difícil Es un juego con una dificultad moderada Y tengo que decir, a partir de aquí, ¿vale? De este punto Que lo he disfrutado de principio a fin Es más Creo que este es el camino que tiene que seguir God of War Porque... Diría, y creo que no pasa nada por decirlo Lo he disfrutado más Más incluso que los originales Me han llenado más El tema de la exploración El combate Me ha parecido muy, muy bueno Porque God of War Sí que es cierto que, bueno, sí Es un hack and slash Los clásicos, ¿no? Un hack and slash Con toques de plataformeo Y algunos puzles Pero sí que... Sí que es verdad que, bueno El hack and slash de God of War ¿No? El apartado jugable Siempre ha estado por detrás De lo que ofrece un Devil May Cry Muy, muy por detrás Era un... Una jugabilidad un poquito más... Eh... Básica ¿No? Vamos a llamarlo así Una jugabilidad más básica Más simple Que un... Que un Devil May Cry Ojo, esto no quiere decir Que sea mala Ni mucho menos Es disfrutable, muy divertido Y yo me lo pasaba en grande Y me lo sigo pasando Pero si lo comparamos con un... Yo qué sé Con un Devil May Cry 3 Que son más o menos De la misma época Hablando siempre de los Wood of War de Playstation 2 Pues se queda un poco... Un poco atrás En el apartado jugable Eso sí, espectaculares Pues era un rato, ¿no? Con los quite time events estos Con los jefes Con los insta kill Estos brutales que tenía Los fatalities y tal Que... Una brutalidad Una brutalidad Este Wood of War Me... Hablando ya de... De la... De la reciente entrega Me ha parecido eso, ¿vale? Me ha parecido brutal En todos los aspectos Un apartado gráfico Un apartado... Un diseño, ¿no? Artístico, espectacular Desde el momento Que pones el juego Hasta que acaba La variedad de... De paisajes que tiene El tipo de... De ambientaciones, ¿no? Sobre todo Cuando vamos visitando, pues... Diferentes reinos Diferentes zonas Todo muy bien diferenciado, ¿no? Unos de otros Y eso se nota, ¿vale? Se nota el cariño Se nota el cariño Por los detalles Es... Es palpable, ¿vale? Se ve Se ve bastante Y por eso digo que Gráficamente No es que simplemente sea Brutal Es que creo que es de lo mejor Que se ha visto en consola ¿Vale? Junto con... Yo que sé Por ejemplo Siempre hablándonos Centrándonos De que es un juego Exclusivo de Playstation 4 Lo comparamos con un juego De Playstation 4 Como cosa lógica Eh... A la altura, por supuesto Incluso en alguna cosa Superior a Horizon ¿Vale? En el... En algunos... Eh... Aspectos Que no en todo Ojo Pero creo que God of War Eh... Eh... Uncharted Eh... El último Uncharted Y tal Son juegos ya que Tocan, diría yo El... El techo técnico De Playstation 4 Barra Playstation Pro Y creo que Cosas más espectaculares Difícilmente vamos a ver Que veremos cosas Iguales O un poquito mejoradas Sí Por supuesto Una segunda parte De este título Por ejemplo Supongo que Eh... Mantendrá el motor gráfico Le añadirá algunas mejorillas Y tal Algunos efectos Pero esto Esto ya se nota Que Estamos a tope ¿Vale? Playstation 4 Está... Está ya rozando O si Rozando Como quien dice Eh... El techo gráfico ¿Vale? El techo gráfico Por eso os digo que Que no es malo ¿Vale? Porque a mí no me importaría Estar 2, 3 años Con juegos con esta calidad gráfica Y así os lo digo ¿Vale? Porque es que es bonito Arrabiar Espectacular Por momentos Y eh... Con un sonido brutal ¿Vale? Con un sonido Una banda sonora Espectacular Que tiene este Este Wood of War En temas de historia Pues bueno La historia realmente Empieza un poco Eh... No voy a hablar Spoiler ¿Vale? No os preocupéis No voy a meter spoiler No voy a contar nada relevante Sí que es cierto que la historia Pues empieza un poco Confusa ¿No? Incluso un poco No sabes bien Por dónde va a ir las cosas Eh... Qué es lo que está pasando ¿No? Quién es aquí el... El que... El enemigo a vencer ¿Vale? Entre comillas Pero una vez que ya nos ponemos En marcha Que ya tenemos esa Misión ¿No? Con... Con mamá ¿Vale? Ahí lo dejo Esa... Esa historia Un poquito más Eh... Encaminada Te das cuenta ¿No? De que durante el viaje Porque realmente es eso Es un... Es un viaje Un viaje maravilloso Diría yo Eh... Te das cuenta con todas las pinceladas Que nos van soltando Y tal Que es una historia Que da para mucho Y de hecho en el final se ve Que da aún para más Eh... El tema también Una de las cosas que me... Que me gusta muchísimo Es la narración La narración Que vamos teniendo Eh... Lo que nos van narrando Las conversaciones Que tenemos conversaciones Constantemente ¿Vale? Constantemente Entre... Entre Kratos Entre Atreus Eh... Entre... Bueno Iba a decir el tercer personaje Pero tampoco quiero Andar en spoiler ¿Vale? Vamos a dejar Conversación entre Kratos Y Atreus Padre e hijo Es maravilloso Tienen puntazos Eh... Kratos se le ve un tío firme ¿No? Intentando llevar por el Buen camino también Entre comillas ¿No? Por el camino recto A Atreus Y se nota ¿Vale? Se nota Y ese peso ¿No? El peso de la sombra De Kratos Es muy pesada Eh... Lo que tiene que soportar ¿No? El chaval ¿No? A Atreus También bien Vemos una evolución Una evolución Creo que bastante importante Eh... Bastante palpable En el chico ¿No? En Atreus Se ve una evolución De pasar De un niño Que se defiende bien Que no resulta una carga Y eso me gusta mucho Que durante toda la aventura Atreus No me ha resultado una carga Para nada Pero para nada ¿Vale? Ha sido siempre Bueno, genial ¿Vale? Ir con él Se ha sabido Se ha sabido Y sabe Eh... Defenderse Perfectamente Pero luego Vemos esa evolución Maravillosa Que tiene el muñeco O bueno El personaje Mejor dicho Y... Y es increíble ¿Vale? Es increíble Como lo vemos cambiar Como lo vemos crecer Madurar Incluso Tomar Sus propias Decisiones Y es increíble ¿Vale? Es increíble Algunas decisiones De hecho Bastante Que quizás No nos esperábamos ¿Vale? Yo al menos No me lo esperaba Y... Es brutal ¿Vale? Luego en el tema Eh... Una de las cosas Que más me ha gustado Eh... Y es lo que he comentado antes ¿Vale? Ese paso Del hack and slash A lo que Tenemos ahora Con ese combate Un poquito más táctico ¿No? Un poquito más De pensar De... No ataques a lo loco Porque sí Puedes matar a lo loco A los primeros enemigos A los primeros monstruos Eh... Pero luego Aparecen enemigos Mucho más duros De un nivel superior Eh... Enemigos blindados Enemigos con escudos Enemigos que te hacen estrategias Y que no puedes vencerlos Únicamente Utilizando Eh... El botón de ataque Machacando el botón de ataque ¿Vale? ¿Por qué no? Porque vas a acabar muerto Y es así Y de hecho Hay situaciones al límite ¿Vale? Y no hablo de jefes Simplemente Pues bueno De enemigos Donde hay que pensar Hay que pensar Y... Y está bien Realmente Está bien Es un... Tiene una mezcla ahí De... De Dark Soul Como ya he comentado Dark Soul Barra Hack and Slash Eh... Un poquito de... Eh... De... Sí Diría que incluso Action RPG ¿Vale? Y es brutal Es brutal Porque todo lo que hacen los combates Lo hace bien Lo hace bien Porque los combates son divertidos Son divertidos Son retantes muchas veces Y molan También tenemos por ejemplo Los parrys Con el escudo Eh... Que mola mucho Nos dan cierta ventaja Sobre todo con enemigos muy poderosos Enemigos blindados y tal Que es necesario Eh... Tenemos... Eh... Ay... Esto es que sería un spoiler Y no puedo decirlo ¿Vale? Hablando de las armas y tal Pero bueno Tenemos también mejoras En nuestras armas Eh... Tenemos ese árbol De habilidades Tanto para las armas Para el arco de Atreus Eh... Para el escudo, ¿no? Eh... Los diferentes tipos de lucha Que van a luchar tanto con armas Como con puños Y muchas veces Luchar con puños es Eh... Prácticamente obligatorio En... En... En algunas situaciones El juego también tiene muchísimos coleccionables Eh... Misiones opcionales Con recompensas interesantes Sobre todo en tema armamentístico Materiales Para crear nuevas armaduras Y tal Que se ven, ¿no? En tiempo real En... En el juego Y me parece cojonudo ¿Vale? Me parece cojonudo Y así, pues bueno A grandes rasgos Me ha parecido Que seguramente Este World of War Sea Eh... Uno de los gotis De este año 2018 Bueno Casi no Seguro Vale Seguro No voy a adelantar nada No voy a adelantar nada De cuáles serán mis gotis Ni mucho menos Porque todavía Me faltan Me faltan Y tienen que salir muchos juegos Que me interesan muchísimo Empezando por ese Dragon Quest Eh... Once Que se viene en septiembre ¿Vale? Empezando por ahí Luego también tenemos ese Octopath Travelers Y todo lo que queda El... El año todavía quedan muchísimos meses Y aún falta bastante año Para... Para hablar de gotis Y tal Pero que... Es un claro candidato A... A... A goti Este... Este gou ¿No? Pues sí Por supuesto Por supuesto Oye Que también tiene cosas negativas Como por ejemplo El tema de abrir reinos Que hay algunos reinos Que me han parecido un poco Bueno Con las pruebas Y tal Y yo pensaba que Sería un poco más épico ¿No? En plan Zonas más Reinos no opcionales Y todo esto Con zonas más trabajadas Y tal Eso sí que Bueno Un poquito Un capón Se le puede dar ¿Vale? Pero poco más En... A grandes rasgos ¿Vale? A rasgos generales Me parece un juego redondo Un juego Imprescindible Diría yo Si tienes una Playstation 4 Un exclusivo Que... Y me da igual decirlo Que hace llorar A la competencia Porque es un juego De bandera Si os lo digo Un juego de bandera Y que si tenéis una Playstation 4 Si os gustan los juegos de acción Con esos toques Que os he comentado Con... Unas buenas conversaciones Vamos a dejarlo ahí No voy a decir que tenga la mejor historia del mundo Porque no la tiene Pero sí que en temas de historia Es un juego interesante Un juego... Una temática épica Y además Una de las cosas que más me gusta De... De este Good of War Es que es un juego Eh... Muy dinámico Es un juego dinámico Es un juego Frenético Incluso Eh... Muchas veces Es un juego que no te aburres En ningún momento Siempre están pasando cosas Siempre hay escenas súper épicas Además Escenas épicas largas Porque ya sabéis que Muchas veces nos tienen acostumbrados Los juegos que nos ponen Una escena súper épica ¿No? Con un combatazo increíble El héroe haciendo cualquier cosa Y dura dos minutos Aquí en Good of War Hay escenas que duran Diez ¿Vale? Diez Doce minutos De... De auténtico Orgasmo Visual Vamos a... Vamos a llamarlo así ¿Vale? Vamos a llamarlo así Por eso digo que es increíble Es increíble En... En ese apartado Eh... Como cosa también Negativa Hombre Comparado con los originales En temas de jefes Se queda un poquito corto ¿Vale? Porque sí que es cierto Que hay jefes que se repiten Hay subjefes También que se repiten Hay a lo mejor Jefes importantes Hay... Tres o cuatro Tres o cuatro jefes importantes Y... Hombre Comparados con los de Playstation 2 Luego con... Por ejemplo Sin ir más lejos Con el Wood of War 3 Eh... Con el... El... Ay no me acuerdo el nombre de este El Ascension Joder Eh... Sí que se queda también En jefes un poquito Un poquito corto ¿No? Si los comparamos con Con esos juegos Que tienen unos jefes brutales Y unas batallas impresionantes Oye que aquí las hay Pero no son tantas ¿Vale? No son tantas Este... 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 Este go Ha ido por Por otro camino Digamos ¿Vale? Tirado por otro camino Y nos enseña Otro tipo de cosas Así que Gente Hasta aquí Mis impresiones Que quería compartir Con vosotros De este maravilloso E impresionante Wood of War Y que si tenéis la oportunidad De aquí os digo Que lo probéis ¿Vale? Porque no No os vais a arrepentir Gente Dejad un buen like Si habéis disfrutado Nos vemos En el siguiente vídeo Un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias!